¿Cómo andan? En este video les voy a contar sobre un youtuber que se llama Ejab Kasmeya Lo voy a dejar acá, quizás lo conocen, quizás no Este video surgió, digamos, sobre un comentario de un video que es muy popular en mi canal que se llama los 7 videos de paranormales de Argentina En base a eso surgió un comentario relacionado con Miren los videos de Ejab, que son, digamos, que dan miedo, dan susto Y yo más o menos habría de llamar la atención buscar un poco, saber de qué se trataba esta persona Si era verdad o no, si valía la pena buscar Y entonces al buscar información sobre este youtuber Me doy cuenta de que hay una historia muy siniestra, muy trágica, muy paranormal detrás de la historia de lo que es esta persona, ¿no? Que Dijab, que es de Jordania, es de... digamos que es de Asia, digamos Digamos que es idioma, a lo que se podría decir Porque es idioma que es bastante desconocido acá Pero que sí es muy popular a mediados de lo que es julio del 2019 Sí es muy popular lo que es acá en América Ya que es un... generalmente Youtube no recomienda esos videos de que no son de nuestro idioma claramente Pero por alguna razón logró llegar a la tendencia y llevó a alcanzar ese... superar ese... ese margen global de... De expanderse más allá de su propio país Más allá de no ser un video súper agradable obviamente Ya que hija Kasmia sube videos muy paranormales Generalmente este tipo, o este joven, quizás se encargó un poco de... Se hizo popular subir videos cortos a lo que es Snapchat... este... no, Snapchat... subían videos a Snapchat cortos... este... La historia de él, o de lo que él hacía en su canal, este... Era un lugar donde aparentemente hubo una especie de masacre En donde murió una familia y donde empezaban a... a morir, ¿no? O sea, le mataban... ocurrió una muerte muy trágica... de... digamos... de lo que vendría a ser... Muerte de... estrangulamiento, muerte de torturas muy... muy feas... que le ocurrió a toda una familia por completo... Y supuestamente él también... si... con el... con el tiempo... con el video que hace de exploraciones... también sintió algunos ataques físicos... este... O... se pueden ver muchas cosas muy... relativamente claras... La verdad que si vieron el video de Bregman... se van a dar cuenta un poco de que se trata... Porque la verdad que yo no... no he visto muchos... más allá de... anterior a eso... Si vi el de Bregman... y la verdad que es muy claro todo lo que se ve ahí... es muy difícil que eso sea falso... Les podría mostrar un video cortito sobre él... pero si no... si les interesa pueden entrar al canal de él... Que tiene muchas cosas de insultos y de miedo... No estoy para recomendar este canal... sino que simplemente para informar sobre... Que contenido tiene el canal de él... Así que... y es lo que a mí me llamó la atención... es sumamente aterrador... Son videos aterradores que tiene este... Youtube... ese podría ser... Que hace más de un año que subí esta clase de videos... Quizás no todos sean de terror... terror... Algunos son quizás un poco de... Comedia, parodia en relación al miedo... obviamente... Le tiene que gustar esa clase de videos para seguir... Viendo todos los videos que tiene... Pero algunos son bastante impactantes... Son bastante terroríficos... Porque... Él tiene la particularidad de grabar... Supuestamente en vivo... Sin editar... Calcún... Este... Apariciones... Este... Agarra y ilumina... Se ve con mucha claridad... Y entonces agarra... Y ya digo ilumina... Porque se ve con el foco... Con la luz... Y... Lo que hace es rezar... Cuando esa especie de mañeca... Aparece... Que son varias cosas... Que aparecen ahí enfrente de él... Y él no se va... O sea... Yo creo que más de uno se iría... Por eso digo que es muy particular... Porque el tipo tiene mucho huevo... Mucho... Tener ganas de hacer eso... Solo... Completamente solo... A la 3 AM... En una casa abandonada... Con posesiones... Cerca tuyo... Llego a posesiones... Porque no se que otra cosa... Manecer... Entidades malignas... Entidades oscuras... La verdad... Que son cosas que te... Perturban bastante... No es recomendado para ver... De noche... Ni hablar... Así son... Personas muy miedosas... Sensibles... Creo que te conviene verlo a la tarde... O directamente... Con alguien... Porque... Realmente te puede llegar a dar mucho miedo... Y es muy difícil que eso sea... Fuenzo... No se... En el canal de Bregman... Hasta el mismo... Considero que te puede llegar a ser... Bastante real... En ningún momento... Lo considero como algo falso... Lo dijo... Me parece falso... No se... Y la verdad... Es muy difícil... Eso sea... Ya se ha levantado... Montaje... Y no creo que... Él esté ahí... Perdiendo tiempo... O queriéndose ganar sus suscriptores... De una manera falsa... No... Yo no se que muchos canales... Lo hacen... Pero no se si él... Lo haría de esa forma... Así que... Puede llegar a ser... Bastante cierto... La verdad... Que están ustedes... Si realmente creen... Que puede llegar a ser falso... Te haría bueno... Que lo recontra... Este... Afirmen... Confirmen... Y digan... No es falso... Tal y tal... Yo no se... No vi mucho... Para... Considerar que es falso... Lo que vi... Fue suficiente... Para decir... Que pasa ahí... O sea... Un atafal... Muy perdonador... Todo lo que sucede alrededor... Todo lo que pasa acá... Que es muy... Demasiado real... No se... Él tiene mucha fe... Digamos... Él reza... En su idioma... Claramente... Que se yo... Para nosotros... Los latinos... Los que están de este lado... Que no conocen los idiomas... Uno cree... Quiere saber qué es lo que dice... Pero... En resumen... Sabemos que se trata de algo... Celestial... Algo que... Que le da fuerza... Para seguir estando ahí... O sea... Más de uno... Tira todo... O sea... Vamos a... Llegar... Que si estás así... En medio de una casa... Que... Abandonada... Y estás solo... Es la realidad... Bueno... Así que bueno... Esas... Este... Esta parte del video... De Hub... Que les voy a mostrar... Que es obvio... Que el contenido es un video... Y es una pequeña parte... Porque no es algo... Que... Que les puede llegar a gustar mucho... Así que... Si se animan a ver... Este pequeño fragmento... Que les voy a dejar... De tanto video que hoy tiene... Así que bueno... Esta es un libro... En el video... Para que... Que les voy a Devil... En este video... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!